¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt Las lumbreras utilizan más del 10% del cerebro Siempre nos suelen decir de que máximo podemos utilizar el 10% Hay quienes aseguran que entre el 3% y el 10% es lo que utilizamos Y todas estas personas que son sobrenaturales Aquellos que están dotados de una gran inteligencia Nació el 4 de diciembre, o sea dos días antes que su madre la pariera Hay que ver si es cierto o no Es un genio Pues ellos utilizan una cantidad enorme de cerebro Llegando a veces a tener hasta un 100% Bueno, esto nos lo aseguran todas estas personas Parapsicólogos, videntes Hola Ah señor, yo veo un aviso en el diario Sí señor Que quiero aclararlo porque El aviso dice Asombra la bola de cristal Pero me parece que abajo dice Astrología, enseño Que no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? No, no tiene nada que ver uno con otro Claro Y todos aquellos que aseguran tener las facultades de ver más allá Que si utilizamos más del 10% de la mente Podemos levantar piedras Podemos hacer una cantidad de cosas Ver el futuro Saber qué piensa el otro Campeonato mundial de ajedrez Y de un experimento soviético crucial En el control psíquico de la mente Decidida a retener el título mundial La Unión Soviética apoyaba a su campeón Con un enorme séquito de ayudantes especializados A la cabeza se encontraba el doctor Vladimir Sukar Un parapsicólogo de la KGB Y un conocido atepto a la hipnosis telepática Anatoly Karpov era el campeón mundial titular De 27 años Y el preferido del ajedrez soviético El retador Víctor Korsnoy El gran maestro ruso de 47 años Que dos años antes había desertado a Occidente El encuentro vibraba con una atmósfera de confrontación de guerra fría Desde el principio Korsnoy protestó por la perturbadora presencia del doctor Sukar en el salón Korsnoy creía que Sukar estaba entorpeciendo su habilidad para jugar A través de la telepatía mental negativa El doctor Sukar me obligó a cometer errores E influyó sobre mí Para que no jugara tan agresivamente Porque yo no merecía ser campeón mundial Ya que era un traidor al estado soviético Yo creo que en su mente Él siempre me decía Bueno Tú eres un traidor Al pueblo soviético Tú deberías dejar de Luchar en contra de Karpov Tú debes detenerte Tú Tú no debes Luchar en contra de él Tú debes perder Algo parecido Las insistentes solicitudes de Korsnoy De que Sukar fuera expulsado del público No tuvieron éxito Y después del encuentro más largo en la historia del ajedrez Korsnoy aceptó la derrota Enfadado Korsnoy Culpó a Sukar Y a sus poderes de control mental por su derrota Yo vine a las Filipinas A jugar Uno contra uno Pero me equivoqué El ejército rojo estaba en contra mía Bueno Bueno Y A cargo del ejército estaba No, no, no No un general Sino Sukar Para Anatoly Karpov Y la Unión Soviética Fue una prestigiosa victoria internacional Para Víctor Korsnoy Sin embargo El triunfo pareció pertenecer mucho más A la parapsicología Bueno, todo eso lo podemos hacer Pero tenemos Los calles son muchos vivos en la calle Sí Te di cuenta que está lleno Sí, está lleno de vivos Pero tenemos que tener más del 10% del cerebro desarrollado Y no todo el mundo lo tiene Muy pocos lo tienen Esta cantidad de facultades Que se deben Gracias a tener un cerebro superior ¿Y a quién se le atribuye esto? ¿Quién fue el que dijo por primera vez Que el 10% El 10% del cerebro Pues nada menos y nada más que se le atribuye a Albert Einstein ¿Y por qué Albert Einstein dijo eso? Pues Albert Einstein no dijo eso Porque empezando Albert Einstein era físico Y no era ningún neurólogo Se le atribuye a él esta frase Esta lapidaria frase Porque sencillamente es el paradigma de la inteligencia En el subconsciente nuestro No hay una persona que sea más inteligente Que Albert Einstein Y por lo tanto ¿Quién iba a dudar de Albert Einstein? Pues la verdad es que nadie se sabe a ciencia cierta Quién fue el que dijo esta frase Simplemente Simplemente nos la repiten constantemente Que Albert Einstein lo dijo Así como se le atribuyen a tanta gente Tantas cosas Pero la realidad es que no es así Nosotros utilizamos el 100% del cerebro No utilizamos ningún 10% Ni ningún 3% Ni todos estos que sacan libros de análisis De libros de autoayuda Libros para mejorar el rendimiento cerebral Que de... Todas estas lumbreras que siempre nos están sacando libros Y mostrando programas documentales En la televisión En la radio Y aquí en esta misma plataforma de YouTube Que aseguran que ejercitando la mente de tal forma Pues podemos levantar piedras Podemos hacer viajes astrales Pero simplemente tenemos que desarrollar más del 10% de la mente Pues bueno Están errados Porque si desarrollamos el 100% Todos Todos tenemos el desarrollo del 100% Utilizamos el cerebro completamente No desperdiciamos No desperdiciamos nada Y como lo sabemos Pues con todo esto Y esto lo sabemos Por todos estos aparatos Que miden la actividad eléctrica del cerebro Los encefalogramas Que sencillamente Han demostrado Que si utilizamos el 100% del cerebro Y es falso De verdad Que utilicemos el 10% Todas las áreas del cerebro trabajan Otra prueba de esto Es que sencillamente Cuando alguien sufre un ACV Un accidente cerebrovascular Pues sencillamente El cerebro se nota Que no trabaja igual Siempre se va a notar En alguna parte del cuerpo Bien sea Un párpado caído Un tic nervioso En la mano En la pierna Algo Algo se nota Que no está funcionando bien Y sencillamente Porque cualquier accidente Cerebrovascular Cualquier ACV Cualquier ICTUS Va a dejar una secuela Sencillamente Hay un daño en el cerebro Como si utilizamos El 100% del cerebro Pues sencillamente Ese daño cerebral Se nota Indudablemente Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy No olviden suscribirse Es muy fácil Muy sencillo Donde ven Un botoncito rojo Que dice Suscripción Ahí lo pinchan Y ya están suscritos Pero Hace falta algo muy importante La campanita Ahí van a ver Una campanita como esta Uy fallé La hunden Y simplemente Quedan suscritos Pero con notificaciones De esta manera Activan De esta manera Activan las notificaciones Muy sencillo La hunden Y activan las notificaciones No olviden darle me gusta Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Gracias!